La deshidratación en nuestras mascotas puede ser más común de lo que pensamos y sus consecuencias son severas si no se atiende a tiempo. ¿Sabías que entender los síntomas de la deshidratación puede salvar la vida de tu mascota? En este video veremos cómo identificar estos síntomas, comprender sus causas y conocer los primeros pasos hacia el tratamiento adecuado. Hola, ¿qué tal pelovers? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Juan Carlos Zanglas y soy médico veterinario. Primero entendamos qué es la deshidratación en mascotas. La deshidratación ocurre cuando las mascotas pierden más líquidos de lo que consumen. El agua es crucial para el funcionamiento de todos los órganos y sin suficiente agua su salud puede deteriorarse rápidamente. Síntomas comunes de deshidratación en mascotas. Los síntomas de deshidratación en mascotas varían pero algunos signos claves incluyen letargo, depresión, encías secas o pegajosas, pérdida de apetito, ojos hundidos y el síntoma tal vez más común y más conocido es la piel seca. Haz la prueba del pliegue. Si pellizcas la piel de tu mascota y tarda en volver a su lugar podría estar deshidratada. ¿Cuáles son las causas de deshidratación en mascotas? Las causas pueden ser diversas desde no beber suficiente agua hasta enfermedades que pueden provocar un aumento en la pérdida de líquidos como la diarrea, el vómito o la fiebre. ¿Cómo saber si tu perro está deshidratado? Además de los síntomas ya mencionados presta atención a cambios en sus hábitos diarios, una disminución en la elasticidad de la piel y la sequedad de las encías son indicativos claros de la deshidratación. ¿Cuánto dura vivo una mascota deshidratada? Esta pregunta es compleja y depende de la severidad de la deshidratación y otros factores de salud de tu mascota. La deshidratación severa necesita atención veterinaria inmediata ya que puede ser fatal en cuestión de días o incluso horas si no se trata adecuadamente. Primeros auxilios, ¿Cómo reanimar a un perro deshidratado? Si sospechas que tu mascota está ligeramente deshidratada, puedes intentar rehidratarla con pequeñas cantidades de agua ofrecidas frecuentemente. Sin embargo, en casos severos es crucial buscar atención veterinaria inmediata. Tratamiento para la deshidratación en mascotas. El tratamiento varía según la causa y la severidad de la deshidratación, pero puede incluir suero intravenoso y administrarse líquidos por parte de un profesional. También podemos usar un suero casero para tratar la deshidratación en mascotas. Para casos muy leves, un suero casero puede ayudar a rehidratar a las mascotas y una receta simple incluye un litro de agua hervida fría. El agua repone el líquido perdido y ayuda a restaurar el volumen de la sangre. Se puede adicionar también una cucharadita pequeña de sal. La sal o el sodio es esencial para la función nerviosa y muscular. Ayuda a regular el agua corporal y mantiene la concentración adecuada de solutos en la sangre. Y también se pueden adicionar 3 cucharadas de azúcar. El azúcar o glucosa facilita la absorción de sodio y agua en el intestino y provee energía inmediata. La importancia de actuar rápidamente. La deshidratación puede ser un signo de advertencia de problemas de salud más serios en tu mascota. Reconocer los síntomas y actuar rápidamente es vital. Y esto sería todo Pelovers, tu conocimiento sobre la deshidratación en mascotas ahora te coloca en una mejor posición para cuidar de tu fiel compañero. Nos vemos en el próximo video.